Cuba Información La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, ha visitado Cuba por tercera vez y sobre el sistema de salud de la isla ha dicho cosas que a los grandes medios internacionales no les ha parecido conveniente publicar. Por ejemplo, que está impresionada por los grandes logros de Cuba en materia de salud, que Cuba es uno de los pocos países que siguen trabajando para garantizar que la salud y la educación sean un derecho y que su lucha apasionada es para que todos los habitantes del planeta tengan acceso a los servicios médicos de calidad como en Cuba. Remarcó que una de las cosas que más le impacta en la isla es la unidad existente entre sistema de salud pública, laboratorios de investigación, industria farmacéutica y biotecnológica y sistema de formación de los profesionales sanitarios. Cuba ha demostrado que es posible tener salud y bienestar para todos y elogió los sorprendentes resultados obtenidos por la isla en un duro contexto de embargo económico. Como era de prever, ninguno de estos comentarios ha sido recogido en la gran prensa internacional, que sí publicó información sobre su estancia en Cuba. Margaret Chan, entre muchos otros temas, dentro de una extensa conferencia magistral en La Habana, habló por ejemplo del problema de salud que representa en todo el mundo la llamada fast food o comida basura. Esta comida chatarra se ha convertido en el principal producto alimenticio y no podemos seguir cometiendo este error en los procesos de modernización de nuestras ciudades, afirmó. Inmediatamente todas sus reflexiones sobre el ejemplo sanitario de Cuba para el mundo, realizadas ante la prensa internacional, quedaron opacadas por un titular casi único en decenas de medios, con un mensaje supuestamente dirigido al gobierno cubano. La OMS pide a Cuba que frene la comida basura en el proceso de reformas. O la OMS pide a Cuba evitar la comida chatarra, leíamos en diarios y sitios digitales, reproduciendo notas de las agencias AFP y Colpisa. El único comentario muy positivo sobre Cuba, de la directora de la Organización Mundial de la Salud, recogido por estos medios, no fue la existencia de un sólido sistema de salud en un país pobre y bloqueado, sino el hecho de que en la isla no existan aún demasiados establecimientos de comida chatarra. Los grandes medios silencian por sistema los reconocimientos a Cuba por parte de organismos de Naciones Unidas, como UNICEF, el PNUD, UNIFEM o la FAO. Pero parece que algunas agencias de prensa han inventado una nueva forma de interceptarlos, reducir las declaraciones de sus representantes a aspectos absolutamente irrelevantes, absurdos o anecdóticos. ¡Gracias!